Bueno, acá estamos en este hermoso día de la música y de qué mejor manera tocando, haciendo música. La pregunta es, ¿qué es la música en mi vida? Y creo que es todo, es la zanahoria que uno tiene en mi vida. La música es lo primero que nosotros escuchamos ya estando en la panza de mamá, así que el corazón de nuestra madre es lo que nos va dando los primeros sonidos de música. Así que bueno, ojalá que el mundo se llene más de músicos y que podamos disfrutar libremente y con mucha felicidad esta hermosa música que están en el universo. Que tengan un feliz día de la música.